Alquiler de trajes Graciela Sburlati. Los espera en Avenida Rivera 2629. Pensando en tu comodidad, anexamos parvería Bruno y alquiler de vestidos momdress. Contamos con tallas especiales y gran variedad de modelos de última moda. Smokings, chaqué, novios, padrinos, ceremonias, graduaciones. No te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram y comunícate a nuestros WhatsApp.